¿Qué es la información imprecisa? datos equivocados de algunas inconsistencias dentro del informe de la nación presentado por el presidente Daniel Novoa el pasado veinticuatro de mayo han generado preocupación y desconcierto en varios sectores no obstante el gobierno se ha defendido adludiendo a ciertos cambios en la metodología del cálculo de cifras pero ¿Cuál es el mensaje que dejó Novoa en nuestra siguiente entrevista? Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con Estamos en este momento en contacto con el doctor César Ulloa politólogo para hablar precisamente sobre el informe de la nación y qué fue lo que posicionó Novoa en este corto informe en esta corta rendición de cuentas he dicho ha durado alrededor de veintisiete minutos no obstante recordemos que fueron diecinueve minutos hablando posteriormente se presentaron unos videos un informe de la nación inédito en cuanto al tiempo en cuanto a la falta de cifras y los cuestionamientos que evidentemente no se han hecho esperar César gracias por estar con nosotros Fausto Yepes te saluda bienvenido Muchísimas gracias Fausto un cordial saludo a la audiencia contestando a la pregunta yo diría que el presidente se enfoca en tres cosas en este corto tiempo esforzadamente en términos de defender su política de combate contra la inseguridad del crimen transnacional organizado es decir una salida a lo que muchos ha hablado de la narcopolítica o la configuración de un narco estado en segundo momento en la posibilidad de que la solución de este problema podría dinamizar la economía sobre todo en términos de generación de empleo y el tercero es que tampoco se puede combatir la inseguridad si no se tiene a la mano un plan social por cierto ausente en los dos gobiernos anteriores creo que en este corto tiempo no se le podía tampoco exigir al presidente y en el tiempo de gobierno que tiene de seis meses que resuelva un país que está al borde del abismo un país que heredó en unas condiciones totalmente desfavorables y que contradictoriamente más allá de que nos haya gustado o no el discurso del presidente sin embargo las mismas encuestas de cualquier color de cualquier tendencia de cualquier empresa no dejan de ubicarle al presidente entre los mejores puntuados en términos de aceptación y de credibilidad tanto en américa del sur como en américa latina es decir creo que es un es un fenómeno bastante interesante en cuanto a objeto de estudio se refiere y que por lo tanto tampoco a mi modo de ver se le podía exigir más porque lo otro era que quería y que queríamos del presidente que hable una hora que hable dos horas se podía hablar una hora y dos horas de seis meses de gestión en donde ha ocurrido desgracia tras desgracia se podía pedirle al presidente que hable una hora en un país que vive en una crisis que nadie envidia y se podía pedirle más un presidente que ha optado por una política de comunicación de administrar silencios más que configurar narrativas son algunas preguntas indudablemente que posiblemente encontrarían el este abrumador criterio que prácticamente le ha sepultado al presidente novo a estos dos días porque la mayoría coincide o en los zapatos o coinciden el poco tiempo o coinciden los videos yo más bien prefiero ver el lo que sucedió el día de ayer desde otros matices con otras perspectivas ahora respecto bueno esto fue el viernes este respecto precisamente de las de de ciertos avances que si bien cierto son seis meses apenas y independientemente del tiempo en el que se haya tomado el presidente novo a para este informe de la nación hablaba por ejemplo y para ir un poco desmenuzando ciertas partes del informe que lo tengo acá precisamente a mano ya eh transcrito dicen eh recibimos un país sumido en una profunda crisis estamos conscientes del que hay al menos un norte para salir de esta crisis porque los temas de seguridad no han sido resueltos no pretendemos que sea en su totalidad pero hay un norte por ejemplo hablando del tema de inseguridad bueno eso eso me parece interesante porque yo creo que usualmente un informe a la nación que no es otra cosa que la rendición de cuentas eh con ciertas personalidades que que atestiguan lo que el mandatario realiza como acto simbólico tiene como tres momentos no uno que contextualiza usualmente la mayoría de presidentes han contextualizado cómo recibieron el país un segundo que es un durante que se hizo frente a la problemática pero creo que hay una pieza ausente en el en el en este informe de rendición de cuentas y es precisamente el el enfoque prospectivo es decir creo que hay una ausencia de pistas hay una yo diría hay poco tiempo o poca importancia se le dio a decir bueno y en estos seis meses que vienen que se puede hacer creo que es un presidente que está acondicionado está secuestrado a los resultados más aún cuando se proclama candidato en las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina es decir hubo una ausencia de perspectiva es decir cuáles son los escenarios frente a lo que ya he podido decir y la otra que esto también le le cierra le genera una cerca porque en definitiva si no hay resultados en estos seis meses con una población que está yo diría sedienta de que se resuelvan cosas inmediatas va a haber problemas no y uno de los primeros ejes abordados en este en esta rendición de cuentas es el eje de seguridad precisamente lo que estamos hablando él se ha basado o ha iniciado esta parte de de la rendición de cuentas del eje de seguridad sobre los hechos del nueve de enero del dos mil veinticuatro una fecha que el país nunca podrá olvidar ha dicho el presidente Novoa no obstante sobre eso precisamente que es lo que seguramente muchos como ciudadanos mucho más como periodistas esperábamos de alguna forma saber no sé no en un informe de la nación los nombres pero saber qué pasó con el día después en adelante de ese nueve de enero respecto de la inseguridad respecto de ese supuesto golpe o intento de golpe de estado que del que habla el presidente es decir habla mucho de esa supuesta intención de desestabilizar al gobierno de los ataques un poco se centró en esa parte y pero ahí como que nos quedamos un poco solo en la información en los hechos que ya los conocíamos todos bueno pero yo creo que hay que hacer una contrapartida con una pieza clave en el informe a la nación que no lo hacen los expresidentes anteriores y es como noboa rinde tributo a las fuerzas armadas y a la policía es decir hemos tenido presidentes que han desconocido más bien el papel que las fuerzas armadas y la policía tienen y yo creo que contrapesa de alguna manera esta ausencia de de información que posiblemente la gente buscaba con los niveles de aceptación históricos que tiene sobre todo las fuerzas armadas en el ecuador eso me parece bastante estratégico en cuanto al discurso se refiere porque finalmente él gana la consulta popular las nueve de las once preguntas en el respaldo que la gente transfiere de las fuerzas armadas al primer mandatario creo yo que en el tema de las cifras o en el día después o o en los intentos de desestabilización son figuras comunes usuales a los a los mandatarios es decir yo no he escuchado hasta el día de hoy un mandatario que no diga que que le han desestabilizado que que han intentado hacer golpe de estado que gobierna en condiciones casi casi catastróficas. Eso ya parece una constante, ¿No? Eso es real. Pero me parece que por el mismo estilo que tiene el presidente de la república yo no yo no esperaba tampoco algo grandilocuente, yo no esperaba una tarima o un balcón donde la narrativa vaya deshojándose por sí sola, me parece que el presidente utilizó un tiempo corto, una estadística muy básica, un complemento audiovisual, pero que sin lugar a dudas genera vacíos, hay dudas que está exigido el gobierno a responder ya no en discurso, está exigido a responder en acciones precisamente por su condición de candidato, lo que redundaría en un éxito o posiblemente en una derrota en la contienda. Y yo creo que es importante también el tema que 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 lo acaba de plantear porque incluso en el tema de la prospectiva, la parte de la proyección a lo que podría ser de aquí en más el gobierno, ya sean los pocos meses que le quedan o en el evento de que pueda continuar al frente de del de los destinos de Ecuador, pero en ese sentido tampoco yo creo que hay un poco discrepan algunos analistas respecto de que hizo más campaña. Yo creo que si no planteó lo que va a venir en adelante, precisamente no hizo campaña. Bueno, yo creo que hemos escuchado de todo y por cierto con toda la libertad que tienen que hacer los colegas como analistas. Pero a mí me da la sensación que cada analista quiere un discurso hecho a lo que quise, a lo que quiere escuchar cada analista y eso es imposible, es decir, si uno mira este día vemos un discurso completamente distinto que es el que hace el presidente de la asamblea, Krohnfle, todo estadista, hablando de la democracia, las condiciones de gobernabilidad, citando autores de la ciencia política como como Manuel Alcántara, por ejemplo, y por el otro lado vemos un un presidente que no hace nada de lo contrario que en el día que tomó posesión de su cargo y más bien lo que él trata de trata de reiterar muchas veces como figura retórica, ¿No es cierto? Es esta idea del nuevo Ecuador, esta figura de que había que necesariamente dar un salto a un recambio generacional, insiste mucho en el tema de la juventud, es decir, él de alguna forma se está dirigiendo a un segmento en donde posiblemente sus encuestas, sus datos, su información, le dice que debería dirigirse más a ese segmento, y por otro lado, yo diría es transgresor en cuanto a las formas tradicionales de de dar este discurso de rendición de cuentas, es decir, habla poco, introduce los los recursos audiovisuales, luego vuelve, es decir, es un presidente que también nos da pistas hacia adelante de cómo en su conducción de la narrativa, finalmente adopta formas distintas a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados, yo diría que que a los analistas o a quienes hacemos análisis, posiblemente también nos deja sin sin muchas variables, porque siempre analizábamos con variables de discursos de una hora, de dos horas, tomando nota todo el tiempo, es decir, también introduce una nueva forma o nos exige a leer estos discursos cortos desde otras perspectivas también. Ahora bien, este, hablando precisamente de las cifras de ciertos datos que presentó y que han sido ya contrastados por algunos medios digitales, incluso que hacen precisamente ese ese trabajo. Las autoridades de gobierno, sin embargo, respecto a estos datos que han sido presentados y catalogados ya como falsos después de la verificación, han dicho también, se han defendido un poco en el sentido de la metodología utilizada para el cálculo y tal, pero eso sí deja también un mal sabor, porque no es la primera vez tampoco, en intervenciones, en en algunos sectores ya en el trabajo diario del presidente, de los sus ministros, han caído precisamente en esta suerte de 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 mencionar información, al menos no no verificada, no contrastada. ¿Cuánto puede pesar eso? Bueno, eso no es. Claro, eso nos evidencia la falta de prolijidad, la falta de controles de calidad, la falta del planteamiento de una narrativa que revisa hasta el último momento todo antes de que salga la luz. Pero por otro lado, también me da la sensación de que indudablemente estos observatorios ciudadanos que hacen el chequeo muy muy prolijo, muy fuerte de lo que el presidente anuncia, indudablemente también nos advierten, ¿no es cierto? Que tampoco ha habido discurso de los otros presidentes que 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 no inflaron las cosas, es decir, yo no he conocido un discurso hasta el día de hoy, Fausto, que nos diga la realidad como es, es decir, eso no justifica que el presidente haya utilizado datos que no corresponden, pero si nosotros queríamos. O adjudicarse obras que no las hizo. Claro, pero ahora si si nosotros queríamos escuchar un discurso con cifras reales, mejor cerremos el kiosco, es decir, las cifras del Ecuador son peor que terroríficas, estamos siempre al borde del despeñadero, es decir, hay cosas. Entonces, la pregunta indudablemente que uno debe responderse es, esta falta de prolijidad en la presentación de las de las cifras es intencional, es porque el equipo no está posiblemente organizado, programado para hacer un discurso de estas características, o posiblemente es una forma ligera o simple de de no meterse en más honduras, ¿No? O sea, me parece que también cuando el el desnudar, el presentar la radiografía puede tener dos caminos, o la una es que seamos más pesimistas de lo que posiblemente estamos, y la otra es cómo cómo se puede exigirle a un presidente que tiene poco tiempo de gobierno replantear esa realidad. Pero seguramente. Por eso digo, es un presidente secuestrado a resultados, ya no no tiene que corregir el discurso, tiene que hacer reacciones concretas. Que bueno, ahí entra también un poco el el momento en el que llega Daniel Novoa, cuando el Ecuador había tocado fondo en temas de inseguridad, ha tocado fondo en los problemas económicos, la crisis energética, que ya venimos arrastrando desde el gobierno anterior, y otro tipo de problemas que necesariamente le iban a caer, sea Novoa o sea quien fuere que entre en este gobierno de transición. Indudablemente, entonces, ahí hay dos cosas que yo y no es mejor reconocer las debilidades, quizá, no es mejor reconocer las debilidades y decir, bueno, vamos a cambiar esto, aún cuando estamos en esta forma, y y y no mostrar esta, digo, entre comillas, falta de prolijidad, no sabemos si realmente será por ahí. Bueno, la una es edulcorar el la realidad, ¿No? O sea, es decir, todo está bien, le ponemos en papel celofán el regalo, entregamos y la ciudadanía, pero pero Fausto, esta es una cosa interesante porque la ciudadanía tampoco se cree todo de lo que le dicen, es decir, la ciudadanía sabe en qué estado de situación está la realidad, más allá de que nos diga sí o no, finalmente el mejor economista es el que estira el billete cuando hace mercado, ese es el mejor economista, no el que nos está hablando de macroeconomía, es decir, el que sabe cómo funciona el dinero en el día a día, y por el otro lado, a mí me da la sensación que es un presidente que se está jugando día a día la reelección, y cuando digo día a día, me refiero a que si ese veintisiete por ciento donde él manifiesta que hubo una reducción de muertes por cada cien mil habitantes, sobre todo en las provincias, en donde históricamente hubo un incremento sistemático, sumamente rápido de la delincuencia, la realidad no cambia, pues ahí la única realidad que va a haber es que la gente no le va a votar, es decir, entonces yo creo que el presidente está expuesto a a contrastar el discurso con hechos concretos, y por otro lado, indudablemente, es un llamado de atención al equipo que arma el discurso, porque no es el presidente el que escribe el discurso, al equipo que arma el discurso, para que exista más contundencia, sin ser catastróficos, pero indudablemente, dándonos pistas o orientaciones hacia dónde nos lleva estos seis meses, creo que eso queremos nosotros escuchar, finalmente en estos seis meses que quedan, ¿qué va a pasar? Y creo que esa es una ausencia que hubo en la pieza del discurso, que indudablemente, el equipo de comunicación y los ministros tendrán que responder, ¿no? A lo largo de de este tiempo. Y es algo que demandaremos los ciudadanos sin duda de aquí en más para el gobierno nacional. César, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. F destinations. Música 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 Gracias.